El dominio, aseguren los objetivos, tomamos Charlie, tomamos Bravo, el C bloqueado, venga vamos, se la he jugado, tomamos Bravo, perdemos C, perdemos Charlie, tomamos B, conmocionadora, venga vamos, Bravo bloqueado, ya lo tengo, estamos ganando, U.A.V. aliado en camino, ya lo tengo, venga vamos, Atención, U.A.V. enemigo en camino, es historia, Confirmado. Recarga táctica. Un solo tirador, tomamos Alpha, conmocionadora, ya lo tengo, banderas aseguradas, mantenga posición, paquete de ayuda a la espera, perdemos A, el enemigo tiene A. Conmocionadora, ya lo tengo. Un solo tirador, perdemos C, perdemos C, el UAV enemigo encima, paquete de ayuda en camino, hemos perdido Charlie, tomamos C, el guardia listo para el despliegue, el Charlie seguro, perdemos C. Baja confirmada, ya lo tengo. Va una granada. Uno de los malos. Baja confirmada. Baja confirmada. Baja confirmada. Empaquete de ayuda espera órdenes. Empaquete de ayuda aliado en camino. ¿Qué es lo que nos va a hacer? Praciamos Bravo. Centinela listo para el despliegue. ¡Gracias! 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 ¡Hemos perdido C! Baja confirmada. Baja confirmada. Baja confirmada. Baja confirmada. ¡Enemigo muerto! Banderas aseguradas, mantengan su posición. ¡Venga, vamos! Baja confirmada. Baja confirmada. Baja confirmada. Baja confirmada. ¡Enemigo muerto!